¡Suscríbete al canal! 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 A raíz del escándalo de corrupción que ha sacudido la cúpula de la petrolera Petrobras, la mandataria de Brasil, Dima Jussef, aceptó la renuncia de la presidenta de esta compañía. Grasa Foster, quien ejercía el máximo cargo dentro de esa multinacional y lideraba un equipo de 85 mil empleados, hacía más de un mes había puesto el cargo en consideración de la mandataria. Al parecer, la suma extraída por los actos de corrupción en el interior de esa empresa superan los 34 mil millones de dólares que fueron extraídos a través de proyectos que eran ineficaces. La decisión de la renuncia de la presidenta de Petrobras y de cinco integrantes de la cúpula se vio reflejada en la bolsa de valores. La acción de la compañía se ha disparado en los últimos días en más de un 15%. Y mientras tanto, la presidenta argentina Cristina Fernández anunció en su visita a China que va a construir dos plantas nucleares en su país con colaboración del gigante asiático. La mandataria firmó un total de 15 acuerdos con su homólogo chino Xi Jinping. Entre ellos figura la construcción de estas centrales nucleares, que serán la cuarta y la quinta en la nación suramericana. De este modo, ambas naciones refuerzan sus lazos que ya son bastante fuertes. Y es que China es el segundo socio comercial de Argentina después de Brasil. La visita de Cristina Fernández empezó el lunes y concluye este jueves. En la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, las autoridades continúan la investigación del accidente de un tren que deja hasta el momento seis muertos y doce heridos. El siniestro se registró en el norte de la ciudad cuando una camioneta quedó atrapada en las vías ferroviarias y fue arrollada por el convoy. Entre las víctimas se encuentra la conductora de la camioneta y cinco pasajeros que estaban en el primer vagón de la máquina que posteriormente se incendió tras el impacto. Y una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, AstraZeneca, anunció un programa para desarrollar una nueva generación de medicamentos que podría curar enfermedades genéticas. Lo explicamos en Salud de CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. La industria farmacéutica sigue buscando avances para el tratamiento de enfermedades genéticas. Una nueva generación de medicamentos apunta a este objetivo. Con una técnica llamada CRI-SPR que permitirá editar la información contenida en los genes, la compañía AstraZeneca pretende lograr esto. Al alterar en forma precisa cualquier posición específica en el ADN de los 23 pares de cromosomas humanos sin introducir mutaciones no deseadas o fallas. Las enfermedades que podrían tratarse médicamente con esta modificación genética serían desde el cáncer hasta diabetes y síndrome de Down. La técnica funciona mediante el uso de una molécula de ARN que puede ser programada para que coincida con cualquier secuencia única deseada de ADN en el genoma humano. Al unirse a ADN y ARN, se cortan ambas cadenas de la doble hélice del ADN. Una vez esto pasa, el ADN defectuoso puede eliminarse y en su lugar se puede colocar nuevo material genético. Según el investigador Craig Melo de la Universidad de Medicina de Massachusetts y Premio Nobel de Medicina en el 2006, esta técnica CRI-SPR es un gran avance, ya que tiene muchas aplicaciones no solo en la genética humana, sino en la agricultura. Y oigan esto, con motivo del cumpleaños número 80 de la llegada del juego Monopolio a Francia, hay algunas cajas de este que saldrán premiadas y en vez de dinero de juguete, tendrán euros reales. De todas las cajas nuevas a la venta por el aniversario, solo 80 contienen dinero real, lo que sería toda una suerte conseguir este premio, puesto que solo al año en Francia se venden 500 mil unidades del juego. Es de destacar que no todas las cajas tienen la misma cantidad de dinero, solo una de las cajas tiene la no despreciable cifra de 23,34 euros.